Honda ganó el año pasado cerca de 2.800 millones de euros. Supone una reducción de su beneficio neto interanual de un 32% a pesar de haber incrementado su venta de vehículos en todo el mundo en más de un 10%. La pérdida de ganancias por la apreciación del yen frente a las divisas extranjeras ha pasado factura a la compañía nipona, pero la principal causa se debe a la revisión de los airbags defectuosos de Takata. Honda ha anunciado este viernes que otros 20 millones de vehículos deberán pasar controles de seguridad que se suman a los 30 millones que ya han sido llamados a revisión.